Hola, seguimos con Delacroix, él fue un pintor sobre todo de pintura óleo y hacía cuadros muy grandes y históricos y bueno, en sus viajes trataba mucho el tema de la jodalisca, la gente árabe y lugares así que visitaba, tenía su cuaderno de notas e ilustraba un poco el ambiente que había, que recorría. No sé si he comentado en el anterior vídeo que esta es una obra de Matisse, el Matisse también se dedicaba a la jodalisca, tuvo una época que se inspiraba en esos temas árabes y bueno, quiero concretar que esto es Delacroix. Seguimos, aquí tenemos una obra de expresionismo alemán, la he cogido porque tiene toda una serie de transparencias que me recuerda a la acorela, no sé si puede ser óleo transparente sobre el lienzo, pero yo creo que es acorela y vemos como el expresionismo en el toque pues se va incentivando, tiene un interés por expresar con la mancha y la figuración pues toda imaginación. No hay ningún, hay una referencia a la imagen real, pero esto totalmente imaginado, idealizado. Seguimos, aquí tenemos a un pintor que me gusta mucho que se llama Duffy y en este caso lo he cogido porque como estamos tratando el tema de la transparencia, como precursor de la acuarela, vemos que Duffy era un pintor que trabajaba mucho las transparencias y terminaba los dibujos o las pinturas con líneas marcadas. Y bueno, es un pintor de principios del siglo XX, previo a la época de Matisse y bueno, aquí habrá una obra más. Aquí tenemos los puntillistas o pintores influenciados por los puntillistas que trabajan el toque muy marcado y apenas hay degradación. Es todo marcado, tono por tono, va añadiendo y va componiendo como si fuese un puzzle. Bueno, todos los cuadros son puzzles, pero en este caso se ve bastante referenciado el puntillismo como apartamentos estancos de los puntos, los toques como apartamentos estancos del cuadro. Y da un aspecto muy colorista porque es una independencia ya de la figuración realista o de interés de ilustrar como los ojos lo vemos. Es un interés más de dependencia del color y ver cómo funciona todos los efectos plásticos que favorecen la acuarela y esas transparencias tan bonitas. Aquí tenemos otro ejemplo, pintura puntillista. Esto es una maravilla, me encanta. Y además buen ejercicio para empezar a pintar. También puede ser de los puntillistas del principio del siglo XX. Aquí tenemos una pintura de tendencia de pintura rusa que también está independiente del realismo y va dando la importancia al color y a la transparencia. Aquí tenemos uno de los bocetos o estudios que hacía Picasso con un adolescente con pocos años, muy joven. Y vemos cómo el manejo del dibujo está en consonancia con el trabajo de sombras y de tonalidades que respetan el volumen e intentan construir una definición exacta del retratado que es su padre en este caso. Esto es un bocetito también de Picasso, de su época azul y que ilustraba personajes de la calle y vagabundos y en este caso se llama El Loco. Y vemos cómo ya en el principio del siglo XX ya la autonomía del realismo se ve bastante incentivada. Hay un interés muy expresionista y autónomo de la imagen como reproducción de la realidad. Ya es un expresionismo, un incentivar la idea a través de las posibilidades de la pintura, en este caso la acuarela. Otro estudio de Picasso, un boceto con bastantes contornos marcados y las transparencias muy definidas y muy libres, muy como boceto. Aquí tenemos a Egonchiel. Egonchiel fue un pintor ya de los años 30, 40, 50, pues pintaba, tenía un estilo muy propio, muy personal. Y vemos cómo las transparencias, cómo la utiliza, tanto su pintura al óleo como su pintura a la acuarela. Esta incentiva mucho la transparencia y el toque marcado del contorno. Este otro cuadro, otra acuarela de Egonchiel. Vemos cómo aquí el dibujo ya no está tan marcado, el contorno, pero sí juega con las posibilidades de la transparencia de la acuarela. Hay un simbolismo en las imágenes. Todos los expresionistas tienen simbología y dan mucha importancia a las posibilidades del material. Aquí tenemos una de las primeras o la primera pintura oficial denominada Astración, Astración como independencia del color y del dibujo de la imagen realista. Aquí es el imperio del color y el imperio de las formas y el lenguaje autónomo de esas manchas van describiendo un recorrido con un interés expresivo del toque y en las mezclas y las transparencias y las degradaciones. La superposición de líneas se hacen con pintura a veces húmeda y otras veces en sobreseco. Aquí tenemos otra pintura de Duffy. Duffy me encanta y vemos un detalle, una de las obras de retrato que él hacía. Y esto se ve claramente que es transparente, transparente. Aprovecha el fondo del lienzo o del papel. Y con una soltura y con una expresividad ya de una era moderna. Por la aparición de la fotografía evidentemente ya no había un interés por reflejar la realidad vista. La pintura se independizó y posibilitó unas investigaciones diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!